Amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo el video de estos pequeños bongos. Son unos bongos de la marca Meinl Percussion. Son la serie Headliner, que es una serie de gama baja. Es una serie para aprendices, para estudiantes, para gente que quiere aprender a tocar los bongos. Así que bueno, espero que les guste, espero que les sirva y vamos para allá. Pues aquí los tenemos. Aquí tenemos estos bonitos bongos de la marca Meinl, Meinl Percussion. Una marca que ha venido haciendo las cosas muy muy bien los últimos años. Está sacando instrumentos muy padres, acabados muy bonitos. Échense una vuelta por su página para que vean. Por supuesto no me está patrocinando la marca en lo absoluto, pero vale la pena que vayan a darse una vuelta. Aquí está la serie Headliner Ranch. Disculpen como siempre mi pronunciación, pero se hace lo que se puede. Es poco, pero es trabajo honesto. Entonces bueno, nada fuera de lo común. Podemos ver aquí sus tensores. Son en acabado cromado. Lo que resalta con este acabado del resto de los cerrajes. Los aros por ejemplo, y este aro de aquí abajo, son negros. Son en color negro. Cosa que a mí en lo personal no me gusta para nada. Pero bueno, debemos recordar que son una serie baja. Son una serie económica estos bongos. Así que bueno, tienen que tener un acabado sencillo, digámoslo así. Por eso es que tal vez vienen en negro. El tipo de aro es un aro bastante normalito. No sé cómo se le llame en esta marca. Sabemos que en LP pues es Comfort, EZ, etc. Este no sé cómo. Pero pues se simula mucho a un EZ como los que traen los bongos Aspire. De hecho son muy similares. La verdad es que yo diría que son igualitos. Espero traerles una comparación pronto entre esos dos. La serie económica de LP y la serie económica de Mino. Pero yo les podría decir que son igualitos a los LP Aspire. Exactamente idénticos. Solo cambiándole los emblemas de las marcas. Pero bueno, ya me dará la tarea de investigar. Sin embargo, les repito, los aros pues de calidad mediana. Los parches lo mismo. Estos parches son los parches que vienen con esta serie de bongos. Son parches de piel de búfalo. Y que bueno, pues cumplen, ¿no? Cumplen hasta ahí nada más. Ahorita los van a poder escuchar. Y en fin, están bastante bien. Aquí tienen la parte de adentro. Que tampoco tiene nada extraordinario. Lo mismo de la mayoría de los bongos. La madera con la que construyen esta serie de bongos es oak. Siam oak. Que es una madera pues bastante conocida y común para este tipo de instrumentos. Sus tuerquitas. Sus protectores. Y sus patitas protectoras de goma. Eso es lo que les incluye esta serie de bongos. De la marca Meinl Percussion. Serie Headliner. Así que vamos a escucharlos. ¡Suscríbete! 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 Amigos, llegamos a la parte final de este video Como conclusión, me gustaría decirles que estos bongos son muy buena opción Si ustedes están iniciando, si ustedes están comenzando apenas en este mundo de la percusión Quieren aprender la técnica de bongos Incluso si son músicos por hobby o no son músicos Simplemente quieren comprar un par de bongos para echar relajo Para compartir con los amigos Esta opción es muy buena Es un bongo económico Al día de hoy, que estamos en el mes de julio del año 2020 Ronda los 130, 150 dólares americanos Ya dependerá la conversión a su país El costo de envío, de importación, etc Pero más o menos su precio neto es 130, 150 dólares aproximadamente Así que son unos bongos muy accesibles Que tienen buen sonido También se los recomiendo para trabajar No solo para iniciar O sea, si ustedes a lo mejor andan de arriba para abajo viajando, tocando Ya son unos músicos profesionales O que están en un grupo que viaja mucho A lo mejor no quieren comprar un bongo tan caro Y dicen, bueno, pues compro uno sencillo Este también es una muy buena opción Lo único que yo les recomendaría es que le cambien los parches Que no usen estos parches que tienen cuando los compran nuevos ¿Por qué? Porque son parches de cuero Si son parches de cuero Pero es un cuero muy delgado Entonces, como ya pudieron escuchar hace rato A mí se me hace el sonido un poco acartonado Como muy bofo Sin brillo Y bueno, recordemos que el bongo lo que le da a la música Pues es brillo Entonces, no me gusta ese sonido Yo creo que suena mejor con unos parches sintéticos O también de cuero Pero con un cuero de mejor calidad Entonces, eso es lo que yo les recomendaría Si van a comprar este bongo Para trabajar con él Para grabar, para etc Si les puede servir Porque realmente es un buen bongo Es una buena marca La madera es buena Y les va a dar un sonido bastante decente Pero cambiándole los parches Eso sí, se los advierto Estos parches la verdad es que sirven Suenan Dan batalla Pero ya como tal para trabajar No se los recomienda Entonces, lo ideal sería hacer una pequeña inversión Para comprarle unos mejores parches De ahí en fuera Ustedes ya los escucharon Ya los vieron Son unos buenos bongos De una marca también muy buena Que es Maino No me está patrocinando por supuesto Este video es únicamente con el fin De que ustedes conozcan Sepan un poco más de esta serie Y bueno Próximamente les estaré trayendo más videos De bongos de gama alta Gama media y gama baja Para que ustedes conozcan Y tengan más opciones Espero que les haya gustado Que les haya servido No olviden suscribirse Darle like Y compartir Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!